¡Eso es lo que pasa! ¡Es lo que pasa! ¡Está faltando! ¡Está faltando! ¡Se mete! ¡Sí! ¡Se mande! ¡Aquí tenemos la culebra, Luis! ¡No te pones! ¡Saludos! ¡Buenas noches para toda mi gente querida! ¡Allá! ¡Mir hermanos! ¡Lluís! ¡La única entrevista que yo te pones! ¡Ya te pones! ¡Ya te pones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eh... Yo tengo para decirle a ustedes muchachos que en esta ocasión esto es algo muy bonito nos sentimos muy bien de compartir con nuestros hermanos de arte, eh... esto es algo súper bien y le damos la gracia a Papá Dios por darnos la oportunidad y a nuestro hermano Tokio, eh... Raúl también que siempre está pendiente de nosotros y... nos sentimos súper bien por compartir con cada uno de nosotros Reyes Tambora, Güellandambora y todos los muchachos que están por ahí espero que se sientan todo bien y... esperando también que Papá Dios nos dé la oportunidad y nos deje seguir haciendo estos montes que son muy hermosos muy bonitos, eh... y... a ellos nos han ocultado pero ustedes saben... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y con quién está tocando actualmente? actualmente con todos los demás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A gente libre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A gente libre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! que siempre nos mantengamos así como hermanos con respeto porque cada uno de nosotros tenemos una esencia como música y debemos de respetar cada uno la esencia de cada uno felicidades para todos gracias muchachos